¡Hola a todos chicos y chicas! Bienvenidos al canal de Futbolmanía. Hoy tenemos un vídeo para hacer una review de una zapatilla de futbol sala, concretamente las New Balance Audazzo Control. Si queréis saber todas las características técnicas de esta zapatilla, seguid con nosotros. ¡Vamos allá! New Balance nos presenta nueva combinación de colores para el modelo de Audazzo para principios del año 2022. En esta ocasión tenemos una parte superior que combina el color azul eléctrico con el verde lima que podemos ver tanto en el logotipo de New Balance en la zona exterior, zona interna de la zapatilla y zona de la lengüeta. En este caso para la zona de la suela tenemos un diseño clásico ya que esta suela está diseñada en un color de caramelo muy típico en las zapatillas de futbol sala. En cuanto a características técnicas son exactamente iguales que el modelo anterior. Tenemos una parte superior que está fabricada completamente en material sintético. Recordad que la gama control es la gama más básica del modelo de Audazzo. Es un modelo que sí que es verdad que es una zapatilla de futbol sala pero podría pasar perfectamente para una zapatilla de calle por la estética que también es lo que busca la marca americana. Aquí en la zona delantera podemos ver distintas costuras para permitir que este material de piel sintética no ceda en exceso y también en la zona media de la zapatilla tenemos el gráfico que ya viene utilizando New Balance en las antiguas ediciones tanto de fútbol como de futbol sala. Para la zona de la lengüeta tenemos una lengüeta que es independiente del cuerpo de la zapatilla y destacar que está fabricada tanto material de malla para que sea mucho más transpirable y el mismo material sintético que tenemos en el resto de la parte superior. Destacar también que es una lengüeta bastante finita. Para la zona de la media suela en este caso al tratarse de una gama más básica no tenemos ningún tipo de espuma ya sea EVA o pylon para toda esta zona aunque sí que es verdad que el perfil de goma de esta zapatilla de futbol sala es bastante alto por lo tanto estaría indicada para un jugador que tenga un peso un poquitín más elevado como podría ser un pivot o un jugador un poquitín más robusto que busque esta característica de una zapatilla de futbol sala. Siguiendo en la zona de la suela en este caso tenemos como he dicho suela de caramelo con la tecnología no marking para no dejar ningún tipo de marca en el terreno de juego. Tenemos líneas de flexión en formas diagonales y también distintos puntos de pivotaje en la zona delantera de esta zapatilla. Para acabar en la zona interna en este caso tenemos un recubrimiento de malla para que sea mucho más transpirable y también aunque sí que es verdad que es la gama más básica en este caso la plantilla sí que es extraíble por lo tanto esta gama de control de Audazos será una buena zapatilla para todos aquellos que utilicéis vuestra propia plantilla personalizada. Hasta aquí la review de las New Balance Audazos Control. Quiero que dejéis aquí abajo en la zona de los comentarios qué os ha parecido esta zapatilla de futbol sala por parte de New Balance. También como siempre si os ha gustado este vídeo regalar vuestro like y suscribiros a nuestro canal. Chicos y chicas nos vemos en la próxima. Adiós. Hoy tenemos un vídeo para hacer una review de la primera colección de Melio Atorno. Y es un modelo que también puede servir incluso... Incluso.